Buenas tardes, Dani. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Laura. Bienvenidos a todos a la provincia de Buenos Aires. Bienvenidos a Carlos Casares. A tan solo 312 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires se encuentra esta bellísima localidad que hoy sí nos recibe con un sol hermoso, un cielo completamente despejado. Pero nosotros no estamos afuera. Estamos aquí adentro. Estamos en lo que es mi nueva pulpería, mi pulpería y mi puesto de ramos generales en lo que viene a ser aquí para Carlos Casares, el Museo Histórico Municipal. Les cuento un poco de la historia de este lugar al cual vinimos a transmitir durante toda esta jornada aquí en vivo en Argentina. Carlos Casares, hacia 1891, como la mayoría de los pueblos y de los lugares de la provincia de Buenos Aires, sufrió, o mejor dicho, fue logrando un asentamiento de diferentes comunidades, de diferentes personas, a las cercanías de lo que es el ferrocarril maya. A tan solo 17 kilómetros más o menos de ese ferrocarril, se instalaron una colonia de inmigrantes judíos que provenían de Europa. Con ellos conformaron en esas cercanías lo que es la colonia Mauricio. Y lograron traer algo muy importante que fue para la zona, que fueron las semillas de girasol. Esas semillas de girasol conformaron lo que fue los inicios de la economía de Carlos Casares, porque por eso mismo aquí también, y seguramente lo mencionemos a lo largo del programa, se encuentra la fiesta nacional del girasol. También Carlos Casares fue línea, fue frontera de Fortines, de lo que fue la tercera avanzada de frontera del oeste de la provincia de Buenos Aires. Y tiene una historia muy particular con respecto a eso, porque aquí hay un recorrido de 100 kilómetros por un circuito denominado la Huella de Fortines. Ese circuito recorre un poco toda esa historia de lo que es nuestros orígenes, porque allí estaban los pueblos originarios, por supuesto. Y en este museo hay un montón de materiales, de información, de arqueología relacionada con esa historia también. También vamos a estar hablando aquí, en Carlos Casares, hay mucha historia relacionada con el automovilismo, por supuesto, como en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, que la mayoría son aficionados a este deporte. Aquí residió durante mucho tiempo de su vida Robert Mouras, ¿no? Mouras que fue un piloto muy reconocido por todos, que todos seguramente conocen su historia. Bueno, él aquí tiene su museo, logrado seguramente por un montón de amigos que cumplieron ese sueño después de su primer aniversario de fallecimiento. Vamos a estar hablando de eso también aquí, porque es muy importante para todos ellos. Vamos a hablar de la historia de aquí, de Carlos Casares, y de este museo que se divide en una pulpería, en un sector de ramos generales, y en esta bellísima mesa de bienvenida que me armaron para mí con mi picadita con productos regionales y con mi ginebra. Yo no sé si voy a arrancar a tomar, porque capaz no está tan bueno arrancar así, pero me lo dijeron, yo me voy a servir porque voy a brindar con ustedes para dar inicio a lo que va a ser nuestra recorrida por aquí, por Carlos Casares. Brindo con ustedes que están del otro lado, brindo por el inicio en la televisión de la banda de Nico Pauls, que voy a estar escuchando a través del móvil. Nosotros nos vamos a quedar aquí en Carlos Casares porque hay mucho por conocer, hay mucho por visitar, y seguramente en un ratito volveremos con ustedes para hablar de toda esta bellísima historia que tiene la colonia Mauricio, las huellas de Fortines, el Museo Histórico Municipal, el Museo Mouras, y algo muy interesante también, esto como un dato de color que les cuento. Aquí se encuentra una plaza, como muchas plazas de las que ustedes seguramente han visto en algunos lugares, que es una plaza inclusiva, una plaza para chicos que tienen discapacidades diferentes, bueno, aquí hay una plaza también para que ellos, para que todos se puedan divertir de la misma manera. Así que brindamos por eso, brindamos por Carlos Casares, brindamos por la banda de Nico Pauls, y nos quedaremos aquí bajo este cielo hermosísimo para reencontrarnos en un ratito nada más, porque hay mucho por conocer de nuestra provincia de Buenos Aires. Gracias Dani. Gracias.